Bueno, me quedé con varios puntos buenos, sobre todo la intención, sobre todo los movimientos, sobre todo como estábamos posicionados en el campo de juego. Y se ha trabajado de la misma manera, yo no soy un entrenador que trabajo puntualmente cada cosa, sino que, o en general, perdón, no soy de los que trabaja en general, sino que trabaja más por líneas individualmente. Y también empezando a trabajar, o hemos dado mucho tiempo a lo que nos espera el lunes. Lo que busco es que el 9 no sea un 9 fijo, sino que descienda siempre, o me gustaría que siempre descienda en diagonal, y sobre todo lo que es el lado opuesto donde está el balón. Entonces, al descender un jugador en una zona central, lo que me gusta es buscar con otro jugador ofensivo que ocupe ese lugar. Y trato siempre de que 9 y 10 se relacionen más. Es un rival difícil, un rival que está peleando con nosotros, juega en su casa, va a querer demostrar. Ha terminado bien el torneo pasado, ahora con cambio de conducción. Ha hecho pasaje de buenos en el último partido. Así que me esperó un partido intenso y duro. Buen día, Gabriel. ¿Tuviste que manejar la ansiedad de Mauro Sarte en estos días? Para, bueno, estabilitado, puede jugar y imagino que debe tener muchas ganas ya de entrar a la cancha. No, ni lo pensé, la verdad. Porque sigo trabajando de la misma manera y no me... O capaz que no me di cuenta su ansiedad, pero no vi nada extraño en él. Para mí cada partido se requiere un análisis. Sí, es verdad que uno va a buscar una forma de lo que yo siento, de lo que yo me capacité o de lo que yo sé, no otra cosa. Y no vamos a hacer otra cosa de lo que no trabajamos en la semana. Si sale es por una casualidad de este deporte. Pero cada partido merece un análisis distinto. Pero siempre le doy mucha importancia al rival, pero también le doy muchísima más importancia a mi equipo. Bueno, no comparto con usted que no entraban por casi todos los dos lados, sino entraban por las zonas externas, de lo que es externo e interno. No, no por todos lados. Está muy mal su análisis. Es algo vulgar y a mí no me gusta, porque parece que si nos entran en todos lados no hubo ningún equipo en frente. Entonces, no considero, sí, si usted ve la estadística y si ve, fíjese por dónde nos han entrado más y no es por todos lados. No han entrado por un lado muchísimos más. Bueno, si es por lo costado no es por todos lados, sino son por francos, en zonas. Entonces, me gusta defender también a lo que hacen los futbolistas, porque al decir por todos lados es como que no estuvo un equipo. Yo creo que hay algo de lo que usted dice, de una pretemporada de muchos días, de mucho trabajo, donde no había mucho tiempo y uno quería trabajar todo para darle lo mejor a estos chicos. Yo creo que puede haber mucho de eso. Vamos a verlo el fin de semana, cómo podemos o cómo va a estar esos equipos esos segundos tiempos y de ahí a analizar y a trabajar en lo que me equivoque. Ya cuando a un rival que hace muchos años que tiene una misma forma y un trabajo que sigue siendo casi el mismo, cambio de conducción, cuando no lo equipás en lo físico como pasó en el primer tiempo, después le das mucha chance al rival. Sí, yo creo que el equipo individualmente sigue creciendo. También es verdad que hace poco tiempo que estamos trabajando, pero yo he visto a muchos de estos jugadores crecer. Y no tanto en lo que es futbolísticamente, sino en otros aspectos del día a día o de lo que no es futbolístico, que eso también para mí es muy importante, porque no es todo futbolístico en esta carrera, hay que saber que esto no es solamente patear una pelota y jugar bien los fines de semana, requiere de otras cosas. Y yo creo que hay muchos chicos que están eso aceptando, que están trabajando en eso, entonces yo veo una evolución. No sé, lo que yo hago es tratar de poner los mejores jugadores, que yo creo que para ese partido son los mejores. Sí trabajo mucho en repeticiones, sí trabajo mucho en movimientos, sí trabajo mucho en pases, que bueno, eso es lo que requiere, es que un compañero va a saber dónde va un varón, dónde está parado. Sí, es verdad que los equipos míos son posicionales, pero bueno, de memoria todavía estamos hablando de algo muy lejos, porque eso se hace con el tiempo. Yo no imaginaba a Cubero fuera del equipo, pero verlo sentado en el banco, un hombre que tiene tanta presencia en la historia de Vélez, muestra también la capacidad de él para adaptarse a la nueva situación y seguir colaborando desde ahí. Y acaba la pregunta puntualmente, ¿usted lo imagina como relevo en la zona central? ¿No lo imagina llegado el caso otra vez sobre su costado natural, sobre el lateral derecho? Bueno, lo primero que hizo es exactamente lo que usted dice, o por lo menos de lo que estoy viviendo yo ahora, es exactamente, no hay que ponerle ni una coma ni un punto más a lo que dijo usted. Y de mi parte agradecido también de Fabián. Lo que vengo entrenando a Fabián es todo lo que es central, porque creo que ahí le puede dar un mayor de experiencia al equipo, ha hecho una pretemporada muy buena y sabiendo que él ha jugado también muchos partidos por la banda, yo he decidido entrenarlo más en estos puestos que él no ha jugado mucho y darle los conceptos que quiero yo más como central que como lateral, porque yo creo que el lateral ya lo conoce a la perfección. Entonces me he inclinado y he decidido entrenarlo en esa posición. Bueno, lo de Matías fue un golpe, gracias a Dios en primer momento tenía un pronóstico muy malo y con el recorrer de los días y que los médicos se han puesto a trabajar y a verlos detenidamente, bueno, gracias a Dios es algo que ya lo tenía de antes y solamente es un edema óseo. No le den tanta importancia a mi definición porque de médico no he estudiado. Pero bueno, estamos hablando de absolutamente nada que ver, es algo que ya tenía, también me han comentado que hasta su padre lo tiene también y eso es algo muy bueno, una noticia muy buena y hoy ya ha empezado a saltar a campo, a estar trabajando con los kinesiólogos y bueno, para mí es una alegría tremenda porque es un chico que lo necesito y lo necesitamos. Ah, y lo de Guido, no me han dicho nada, todavía no estuve en contacto con ninguno de la dirigencia del club. Claro, yo ya lo estoy dando por un hecho, pero porque lo quiero, no porque sea así. Porque a mí me gusta tenerlo a todos. Gracias.